Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Braserillo en este 15 de noviembre de 2016. Vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia en este martes, un martes posterior a la superluna que hemos tenido y que todos hemos podido contemplar, que hay ya infinidad de fotos en todas las redes sociales, desde cualquier punto de Castilla-La Mancha, de España y del resto de Europa y del mundo. Bueno, en cualquier caso, esa luna, esa luna llena que hemos estado viendo, pues no sé si a ustedes les habrá afectado. Lo que sí que ha afectado ha sido, por lo menos, el previo a la luna a las elecciones en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que la pasada semana, el martes, hablábamos y hacíamos aquí pues unas pequeñas análisis de lo que podía pasar, de lo que podía suceder si ganaba Hillary Clinton o si ganaba Donald Trump? Bueno, pues ha pasado la semana, ese mismo martes prácticamente, la madrugada del martes, el miércoles, o la madrugada del miércoles, se conocían los resultados y al final la sorpresa saltó. Donald Trump es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos que tomará posesión a finales del mes que viene, no, del mes de enero, del año que viene, del 2017. De ello vamos a hablar y de las consecuencias que puede tener algunas de las políticas que sigue anunciando, en algunos casos, y algunas otras que dijo en campaña, aunque se moderó, todos lo vimos en ese primer discurso tras la jornada electoral. También vamos a hablar de España. En España estamos pendientes de la primera toma de contactos que van a mantener el Partido Popular con diferentes partidos para aprobar los presupuestos generales. Unos presupuestos que urgen, que son necesarios ya, y que, bueno, pues se tendrán que trabajar duramente entre los distintos partidos políticos para que finalmente sean aprobados. Se ha llegado a especular que si no se conseguían aprobar los presupuestos generales, no habría otra que ir a unas nuevas elecciones. ¿Se aprobarán? ¿No se aprobarán? ¿Habrá nuevas elecciones? Hablaremos de ello también con nuestros contertulios. Y en Castilla-La Mancha tenemos, por un lado, el anteproyecto de ley para zonas prioritarias, de apoyo a zonas prioritarias de Castilla-La Mancha, una ley que lo que pretende es beneficiar a aquellas empresas que inviertan dinero en zonas que han sufrido especialmente las consecuencias de la crisis y que tienen una tasa elevada de desempleo. Un anteproyecto, como decimos, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno y que deberá presentarse a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y luego, como tema político, sucesos, ¿se acuerdan ustedes en el año 2007 que hubo una polémica con una concesión por parte del Ayuntamiento de Toledo a una empresa de limpieza que se llamaba SEFI? Bueno, pues, nueve años después, ahora en el 2016, se van a investigar a siete concejales por aquel hecho, por el problema que hubo con SEFI, una empresa que parece ser que pudo haber o no, presuntamente irregularidades, en esa concesión. Estamos hablando del Ayuntamiento de Toledo, de la capital regional y de la época en la que era alcalde José Manuel Molina, del Partido Popular. Bueno, pues comenzamos por la superluna, ¿queréis? O por el super... Martes. Vamos a decir, vamos a decir, a partir de ello, de cómo están ustedes, cómo es Trump. Ustedes lo saben, cómo es Trump. Lo malo es si la gente contesta bien. Bien. Eso es lo que tendremos que ver a partir de ahora. Bueno, Donald Trump. Pues sí, me toca a mí abrir la veda de Donald Trump. Bueno, no os he presentado, perdonad. Oye, que esta noche contamos aquí en el Braserillo con Alejandro Ruiz... Eso es la luna, sí. Con Alejandro Ruiz de Ciudadanos, Claudia Alonso del Partido Popular, Fernando Amo de Ganemos y Santiago Vera del Partido Socialista. Buenas noches. Ahora ya sí, Alejandro. Si me toca abrir la veda con Trump, bueno, realmente viene a encardinarse un poco en los movimientos que hemos estado viendo en estos últimos meses, incluso años, en la política internacional. O sea, hemos visto cómo el triunfo de los populismos, sean de un color o de otro, pues están teniendo auge. Creemos que el populismo al final es un síntoma, que el problema es el paro, es el desgobierno, es la corrupción, es la situación problemática de la clase media en general, no solo en España, sino en todos los países del mundo, también la clase media americana. Muchos se sorprenderían de quiénes han sido los votantes reales del señor Trump. Y al final, bueno, pues la gente se intenta agarrar a aquello que no es la política tradicional. Trump viene a representar lo que no es la política tradicional, viene a representar una campaña que sí que es cierto que ha hecho él solo, contra todos y sin el apoyo de nadie, con mucho exabrupto, con mucha salida de pata de banco, que sería impensable para los rígidos estamentos americanos, que son todavía mucho más complicados que los nuestros, ha hecho su campaña y ha ganado. Y ahora, pues yo creo, los primeros movimientos que ha hecho han sido acercarse a los anti-europeístas, lo cual ya empieza a ser un poco significativo, y yo creo que ahora mismo toda Europa y todo el mundo está a la expectativa, con lo cual a cruzar dedos, me supongo. Santi. Pues sí, yo la verdad es que tengo que confesar que soy un apasionado de la política de Estados Unidos, lo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo, y quiero poner en contraposición al liderazgo que ha tenido Barack Obama, yo sinceramente creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y una gran sorpresa que es el señor Donald Trump, que, bueno, dicho sea de paso, manifestar el respeto, porque le avala algo, que son los votos, los votos de los ciudadanos, y creo que por lo menos a los partidos políticos, sin duda lo estarán haciendo en el Partido Demócrata y en Estados Unidos, y lo están haciendo también en el Partido Republicano, hay que pensar, nos tiene que dar que pensar, ¿no? Independientemente de las salidas de tono que no comparto, es decir, el señor Donald Trump representa un modelo como político que no quiero para el Partido Socialista, yo creo que es muy difícil que salga un partido en España que diga, queremos que nuestro líder nacional sea como Donald Trump, con las auténticas bravuconadas que a veces ha dicho, y bueno, por lo menos desde el Partido Socialista no será quien queramos parecernos a Donald Trump, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo de Donald Trump ha tenido una estrategia, la verdad, muy inteligente, en cuanto ha sido al reparto de votos o de escaños, allí que ha sido centrarse básicamente en los estados donde Barack Obama ganaba en las elecciones generales, por decirlo de una manera, y en cambio elegían un gobernador conservador, un gobernador republicano. Ellos sabían que tenían que cargar las tintas en estos estados, han conseguido darles la vuelta y han mantenido los estados que ellos, digamos que tradicionalmente, han votado voto conservador, en este caso los republicanos. Otra cuestión es que igual yo veía era que a parecer había un acuerdo, era el Tratado de Libre Comercio, que la señora Clinton apoyó de manera muy clara, y que hay estados que creen que ese Tratado de Libre Comercio ha supuesto, digamos, una devaluación de su economía. Eso también ha hecho que Hillary Clinton no haya tenido tantos apoyos. De hecho, es curioso que entre las propias mujeres, y recalco lo de mujeres porque era la primera vez que se tenía la posibilidad de tener una presidenta y no un presidente en Estados Unidos, entre las propias mujeres Hillary Clinton no ha sido mayoritariamente votada, sino todo lo contrario, ha sido bastante criticada. Yo creo que son parámetros que sí se deben analizar. Me extraña mucho, nos extraña mucho, una campaña de Donald Trump de todos contra... O sea, estar contra todo. Donald Trump contra todo. Contra la OTAN, contra el cambio climático, contra los acuerdos comerciales... No sé, no es un buen punto de partida. Yo imagino que ahora, que a partir de ahora, la Casa Blanca ya la cosa se pondrá más seria, como decía antes Chema, el primer discurso que dio, nada más conocerse, que era el ganador de las elecciones, ya fue más moderado. Y yo confío sinceramente, primero, en que incumpla muchas de las promesas que ha hecho, y segundo, que se vaya moderando, que se dé cuenta que no es lo mismo una campaña electoral que el gobernar y gobernar el país más grande del mundo, económicamente hablando, y sobre todo el país más poderoso del mundo. Claudio. Es que a mí una cosa que me ha sorprendido más que... Bueno, más, no sé si más, pero desde luego me ha sorprendido mucho. Aparte de que, por supuesto, haya ganado Donald Trump con tanta diferencia, no tanto que haya ganado. A mí no me ha sorprendido tanto que haya ganado, sino que haya ganado en estados en los que nunca había ganado el Partido Republicano. A mí lo que me sorprendía es las lecturas que se hacían de los resultados al día siguiente. Salía a todos los medios de comunicación diciendo ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no han visto los americanos, toda la prensa europea, que llevamos un montón de tiempo diciéndoles que no votaran a este señor? Bueno, pues es un señor de Luisiana. La prensa europea ni sabe que existe ni se la lee. Igual que no lo sabe. No sabe dónde está. Igual. Bueno, pero es que nosotros tampoco... No sé vosotros, pero aquí el New York Times no creo que lo estéis leyendo todas las mañanas cuando lo levantéis. Yo creo que sí que he notado un poco de... Bueno, yo he notado mucho desconocimiento sobre lo que es Estados Unidos y cómo se conforman. Y yo creo que eso ha sido evidente. Han ido, como bien decía, a los estados, o decía Santi, a los estados en los que realmente tenían que sacar más votos electorales. Lo han conseguido y lo han conseguido con algo muy sencillo que ha sido dándole a la gente lo que quería escuchar, que es el discurso del sueño americano. Es verdad que resulta muy difícil decir que Donald Trump es uno de los que encarna el sueño americano, porque este señor nació millonario, aunque se haya hecho mil millonarios después, entre otras cosas, pagando pocas impuestos. Sí, pero es el típico caso del señor que podía decir lo que le daba la gana, que además lo podía decir porque efectivamente el dinero con el que se superagaba su campaña era suyo, es decir, no tenía nadie detrás que le dijera hasta aquí puedes llegar. Y luego además, con una candidata que ahora todos en España decimos que es horrorosa, pero que la semana pasada la ponían por los altares, pero que es verdad que generaba un cierto rechazo muy importante. Todo el tema de los e-mails aquí puede resultar un poco absurdo, pero lo que sí que volvía era reiterar esa imagen de esa Hillary Clinton opaca. Y yo creo que para eso hay que recordar que cuando Hillary Clinton fue primera dama, la nombraron presidenta de una comisión que se dedicaba a hacer la reforma sanitaria. Y ya termino. Y aquí lo que más se la criticó a ella como primera dama fue la opacidad con la que llevó todo aquello. Por lo tanto, era el ver una persona que era transparente como es Donald Trump y que además se estaba generando una ilusión con cosas y promesas que yo creo que no van a llegar a ningún término porque ha sido terminadas las elecciones y que todo suponga a disposición del Estado frente a una candidata que era inaccesible, opaca y que generaba cierto rechazo entre otras cosas yo creo que más evidente por el lastre de todo aquello que pasó con el marido. Fernando, cierra primera intervención. Sí. Bueno, pues en primer lugar bueno, pues por aportar algún datillo y eso pues bueno, primero decir que realmente quien ha obtenido más votos en estas elecciones ha sido Hillary Clinton. Sin embargo, quien ha obtenido la presidencia ha sido Donald Trump. Bueno, pues son las historias de los sistemas electorales. Y pues también decir que si comparamos los datos de estas elecciones con las elecciones de hace cuatro años pues en la candidata demócrata ha perdido cinco millones de votos. Entonces, quizá si los demócratas hubieran buscado otro candidato pues el tío Bernie como lo llamaban precisamente muchos de los estados Bernie Sanders en muchos de los estados donde el partido republicano ha ganado por poco pues quizá el presidente de Estados Unidos pues hubiera sido Bernie Sanders y ahora estaríamos todos preocupadísimos. Probablemente la bolsa se habría desplomado y las cancillerías europeas estarían súper preocupadas por si acaso va a haber en Estados Unidos un rojillo peligroso en la presidencia. Pero tampoco están ahora más tranquilos. Bueno, las bolsas en este momento pues no dicen nada, están a la expectativa. Hay gente que ya está echando cuentas de lo que puede ganar si es verdad que Trump va a hacer parte de lo que dice, ¿no? Se habla de que es posible que en Estados Unidos suban los precios y eso pues genere una subida del dólar, de los tipos de interés y entonces hay mucha gente que está haciendo ya negocios y por eso el dólar se está acercando ya a la cotización del euro. O sea que, pues eso, ¿no? Y pues yo creo que como primera parte porque, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ¿no? Hombre, yo la verdad es que en este caso soy un poco pesimista por la situación social de los Estados Unidos, ¿no? Es una sociedad muy dual donde hay graves diferencias y donde hay mucha gente armada y se producen muchos tiroteos y muchos alborotos ya se han producido con los resultados electorales y no sé qué es lo próximo que pasará cuando un policía pues mate a un negro en Arizona porque le haya mirado mal o porque lleve un coche que no le corresponde por su estatus de negro porque hasta ahora pues había revueltas sociales y el presidente Obama como negro que era pues era un poco un árbitro o un paralizador de esa revuelta. Por defensor de los derechos humanos no exclusivamente por la raza. Ya, ya, ya. No, como. Si Donald Trump es como nos lo pintan pues la próxima vez que un policía acabe con un negro de esa manera y en Estados Unidos son cientos de casos de estos de lo que se producen al año pues probablemente salga él con una escopeta más gorda y según si es como nos lo cuentan y a lo mejor pues eso puede generar que en Estados Unidos las revueltas pues crezcan, ¿no? ¿Qué es? Pero si me permitís yo termino las elecciones el discurso que hace Trump es un discurso de Estado llega a la primera reunión con Obama y lo primero que hacen es los dos decir, bueno la campaña ha terminado y esto es lo primero son los americanos estos son los americanos son muy americanos y eso hay una parte de envidia vieja que a mí siempre me da es verdad y se ponen de acuerdo y llegará el primer día Donald Trump allá al Congreso y se levantarán absolutamente todos y aplaudirán porque es sur es decir hay un sentido de Estado que yo creo que hay cierto tipo de líneas rojas que no se van a sobrepasar y además absurdeces como que vayan a poner a hacer ahora la muralla china pero en versión México pero si hay cosas sí, bueno pero hay una valla pero este ya quería hacer pues eso la gran muralla china pero hay cosas como decías el tratado de libre comercio es verdad que la izquierda más radical se opone en España pero por ejemplo el que sí, totalmente luego digan pero hay cierto tipo de cosas por ejemplo que son las exportaciones en España y en este caso como es Castilla-La Mancha se exporta muchísimo vino a todos los Estados Unidos el jamón se está exportando desde hace unos meses el jamón que además por cierto es de aquí de Toledo es decir si se ponen unos aranceles más graves o si se empiezan a poner cierto tipo de trabas al final los americanos han decidido por nosotros un presidente que nos afecta a todos y es muy complicado y muy difícil lo que puede venir es que decías Claudia y tienes mucha razón ahora Donald Trump tiene una función primordial que es unir tiene que unir dentro de Estados Unidos tiene que unir entre dos claramente grupos en este caso demócratas y republicanos incluso tiene que unir dentro de los republicanos porque muchos políticos republicanos habían públicamente manifestado su apoyo a Hillary Clinton tiene una importante tarea pero bien siento que es envidiable bueno depende a lo mejor es que algunos lo que lo tendría que haber hecho es apoyar para que no perdiese luego analizamos lo de Zeta que también lo hizo lo mismo que a Pedro Sánchez bueno pero eso coincido es que hay algunos políticos españoles que son unos estrategas coincido lo que son son unos gafes coincido plenamente con Fernando creo que yo ya lo manifesté en su día independientemente que ahora es muy fácil hablar una vez que los resultados están sobre la mesa que creo que Bernie Sanders era bajo mi punto de vista un mucho mejor candidato que lo que en este caso era Hillary Clinton que bien es cierto hay que decir que era y es una de las mejores de las mujeres más preparadas que hay con experiencia internacional y que sin duda hubiera sido una gran presidenta pero yo coincido en este caso con Fernando que Bernie Sanders hubiera sido para mí seguramente un mejor candidato y quizá incluso presidente él se define como un socialista democrático en Estados Unidos con lo difícil que es eso yo coincido plenamente con él y eso lo tenemos que tener muy en cuenta la campaña sin duda ha sido muy crispada creo que eso no ha venido bien de ahí las fricciones a mí me preocupaba mucho después de las elecciones esas imágenes en grandes ciudades norteamericanas con manifestaciones creo que ese no es el camino y creo también que los políticos los partidos políticos debemos saber leer esa tensión social debemos de saber leer ese cambio de sistema que la gente por unas cuestiones o por otras está pidiendo recuerdo por ejemplo unas declaraciones de Donald Trump en un estado en el que se dijo que una marca de coches se iba a llevar su fábrica a México entonces él llegó allí y delante de muchos trabajadores y dijo si a esta empresa se le ocurre llevarse la fabricación de los coches a México lo que hará será poner un muro y además todos los coches que se fabriquen allí y vengan a Estados Unidos tendrán un 35% de recargo en un ángel es decir ¿eso cómo se interpreta? sin duda la gente lo quiere oír unos lo llaman populismo otro es digno por lo menos de analizar quiero decir independientemente de todas las barbaridades que se puedan haber dicho otra recuerdo que otra manifestación muy conocida una marca de teléfonos muy conocida dijo bueno pues voy a obligar a que todos los teléfonos de esta marca que seguramente los telespectadores también tienen se fabriquen no en China sino en Estados Unidos es decir lo que está trayendo al fin y al cabo es más que el sueño americano es intentar intentar curar esa frustración del sueño americano porque para mí el sueño americano lo representaba Barack Obama Trump al fin y al cabo lo que intenta es toda esa frustración y cabreo de la gente y permanente tensión de no saber qué hacer pues canalizarlo a través de su campaña electoral y lo ha conseguido claro si pero es que al final es la política del decir lo que el otro quiere escuchar y luego ya veremos cómo lo hacemos y lo podemos definir de muchas maneras sobre todo porque además Trump me hace gracia el otro día que escuchaba bueno a mí me hace gracia este país porque tenemos analistas políticos enteradísimos en cualquier medio en cualquier tal da gusto y luego pues al final no conocen de Estados Unidos más que su ubicación y poco más pero sí que es cierto que escuchaba a Chencho Arias que sí que es una persona que sí que sabe dónde está Estados Unidos y Chencho Arias decía bueno Trump ha sido tan inteligente que ha vendido lo que ya hay o sea ha vendido que va a deportar a no sé cuántos inmigrantes sino decía que Barack Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado y seguido de Clinton o sea entonces dice bueno si es que Trump quizá no iguale a Obama en inmigrantes deportados un muro dice si es que ya hay un muro si es que hay un muro que llega incluso hasta el mar es decir que muchas de las cosas que les ha dicho a los americanos que va a hacer ya están hechas y se ha ahorrado el camino y es cierto que en cada estado ha vendido lo que le interesaba decir a cada estado yo lo que espero es sobre todo que a mí lo que más me preocupa porque al final claro nos tenemos que dar cuenta que nosotros lo vemos desde aquí incluso con la clase media de aquí ojo la clase media americana por muy mal que estén una persona de clase media americana vive 10.000 veces mejor que una persona de clase media española eso antes de la crisis ahora después es diferente tanto los salarios como el modo de vida etcétera pero aún así el tipo medio americano es un tipo medio que está completamente de acuerdo con las cosas que dice Trump que no quiere inmigrantes que quiere un buen comercio que quiere unos buenos precios que quiere seguir viviendo en su estatus quo que no quiere que vengan de fuera a quitárselo que no quiere que vengan productos de fuera a quitárselo lo que produce con lo cual pues si es que tenía un caldo de cultivo bastante importante y con esto termino sí que me parece muy relevante a lo que a nosotros nos ocupa es ver que va a pasar con las relaciones con la Unión Europea y sobre todo con las relaciones comerciales con la Unión Europea porque no olvidemos y Castilla-La Mancha y lo decía muy bien Claudia es un gran exportador también a Estados Unidos aceites, vinos otro tipo de manufacturados ¿qué va a pasar? yo espero que no pase nada porque al final siempre los mercados internacionales se suelen compensar bastante bien pero a mí lo que me preocuparía como castellano manchego sobre todo es qué va a pasar con las exportaciones a Estados Unidos y ahí tendremos que estar pendientes y luego las relaciones con la Unión Europea han empezado muy mal o sea reunirse con una persona que públicamente se ha manifestado en contra de la Unión Europea y ha sido su primera reunión de esto se ha hecho simplemente una foto la han puesto bueno pero que es cierto que es su primer paso de hecho pues claro tú imagínate nombrar embajador de Relaciones Europeas a un anti-europeísta bueno al final también estamos un poco en la política provocación la hemos vivido aquí y supongo que es algo que existe en otros países del mundo yo creo que es más un tiempo más que analizar lo que pasa en la casa del otro que al final no la vamos a entender como la nuestra de estar pendientes a ver en lo que nos va a afectar en nuestra casa sobre todo a nivel de exportación pero yo si me dejas tú te explico Claudia pero en un momentito bien pues bueno es verdad como dice Claudia que las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos pues son muy dinámicas y realmente desde ese punto de vista no es necesario estos tratados de libre comercio que se están planteando ahora porque lo que están detrás de estos tratados de libre comercio y por lo que la izquierda radical como dice Claudia nos oponemos es porque estos tratados lo que pretenden es que sean las grandes empresas las grandes corporaciones las que decidan cuáles las condiciones pues por ejemplo de relaciones laborales las condiciones medioambientales sanitarias de los productos químicos de los productos farmacéuticos de los cosméticos cuál va a ser el nivel de regulación que van a tener cosas como las denominaciones de origen por todo eso es por lo que causa tanto sarpullido no solo en España quizá en España sea donde menos se esté hablando de esto porque bueno aparte de esa región belga que se opuso en principio al TTIP pero que luego al Z al tratado con Canadá o sea eso es lo que se está en juego por eso se está en contra de esos tratados de libre comercio que más que imponer el libre comercio lo que quieren es imponer la soberanía de las empresas sobre los parlamentos nacionales y sobre las decisiones de los pueblos porque si esto fuese tan libre y tan limpio pues se estaría hablando mucho y los diputados que entran a tratar de qué va este tratado pues no tendrían que entrar en una sala sin bolígrafo sin para tomar notas o sea si esto se está haciendo opaco y de espaldas a la ciudadanía es porque realmente pues no es tan trigo limpio como nos dicen me cuesta un poco creer que una empresa se va a saltar una normativa laboral de un país porque haya libertad de comercio es decir porque le pueden caer una de multas que no te pueden imaginar precisamente Chema la situación es la contraria porque lo que plantean estos tratados es que cuando una empresa tenga un problema con una legislación nacional pues puede acudir a tribunales internacionales a través de cosas que llaman ISDS es que es mezclar muchas cosas hay casos hay casos concretos que ya se han producido por ejemplo España tenemos un con el tema de las energías renovables y la pérdida de las primas pues es el país europeo que más demandas tiene en esos tribunales internacionales que están compuestos por un lobby de abogados que entre pero tiene que ver con una ley laboral y con unos trabajadores pero sí que tiene que ver con una ley por el parlamento bueno ya pero eso sí pero es un conflicto distinto otro caso cuando el gobierno de la primavera a ver si un gobierno cambia una ley y esa ley puede perjudicar a una serie de empresarios existen fórmulas para que esos empresarios puedan defenderse ante otros estamentos pero eso es una cosa y otras no es cumplir una ley no las fórmulas tradicionales eran acudir a la legislación y al tribunal de cada país pero lo que pretenden estos tratados de libre comercio es que esta disputa no se resuelva en los tribunales de ese país sino que se resolverán en tribunales internacionales una pregunta si son secretas que lo son las negociaciones y lo son para que los eurodiputados no se vean coartados en su libertad para poder decidir si son secretas si nadie puede saber nada sobre el tema salvo los eurodiputados que están con esta cuestión y no pueden llevarse ni un bolígrafo efectivamente porque se preserva la independencia para la elaboración de esos tratados como puede ser que sabéis ya lo malísimos y terroríficos que son vamos a publicidad y ahora lo contesta Fernando ha sido una buena sugerencia y Claudia ahora nos contestas eso vamos a publicidad y enseguida volvemos hasta ahora